Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana. San Pedro, todo empezó, como lo ven ahora, en un incidente de tránsito, una discusión, un cruce para que después se baje y lo apuñale la típica pelea de tránsito que lamentablemente los tiempos que corren terminan mal. Buen día, Sandra. Hola, Pollo, buen día para todos. Esto lamentablemente terminó en tragedia, lamentablemente terminó en muerte. Lo asesinó a puñaladas y me hace acordar, como a todos ustedes seguramente, al caso del taxista. Esto también comenzó con una discusión de tránsito simple. Sin embargo, el asesino, porque ya a esta altura así lo podemos llamar, bajó dispuesto a todo, Gastón. Sí, Sandra, buen día, buen día, Pollo, buen día a todos. Una discusión de tránsito, la víctima fue encerrada por el asesino, lo siguió unos metros y cuando frenó le pidió explicaciones, de por qué había hecho esa maniobra tan arriesgada, porque le podía haber costado la vida también a él y a su pareja que venía en el auto. Y el agresor directamente lo apuñaló y se escapó. ¿Cómo siguió la historia? Las cámaras permitieron identificar el auto y a través de las descripciones de los acompañantes de la víctima también reconstruyeron el recorrido que hizo para escapar Sebastián Dotti. Llegaron a la casa, los atendió el padre, estaba el auto en el garage, el padre le dijo que no estaba, que él había viajado con su madre a San Nicolás.